hola gente estamos acá vamos a estar reaccionando solitario constraste me costó una banda decir constraste constraste no me sale bien no importa dejando ya eso de lado vamos a ver qué onda se preguntarán por qué traje tan rápido solitario canal por el simple hecho de que me estaba gustando demasiados últimos temas realmente no no es joda antes me demorado un poquito más porque dije bueno solitario sacó tema pero bueno voy a ser sincero pero ahora es como solitario sacó tema tengo que escucharlo ya amigo dónde está mi calma mi calma llévate el insomnio de mi alma siempre en mi interior con la señal de alarma esta ansiedad nunca se desarma dónde está mi calma mi calma muchas veces no pero realmente te da para o sea no sé si decir rellenar el tema pero si te da para que dure un poco más y a la vez también como expresar una parte significativa y que aparezca tanto tiempo o sea que demore más que una cantidad de versos más rápido que se pueden decir y se pueden perder bueno yo no estoy yo acostumbro a poner alguna parte que signifique demasiado para que se quede más plasmado en el tema calma llévate el insomnio de mi alma siempre en mi interior con la señal de alarma esta ansiedad nunca se desarma mi mente inquieta eso de las letras cada mal que siento queda impreso en la libreta sólo cuando la pluma traza mi mente esa quieta soporto la amenaza de una sonrisa obsoleta casada por el día sus embestidas expresó mi agonía duele menos compartida saben que cambié mi vida que pude partir pero elegí seguir en la partida y ahora todo es diferente círculo otra corriente mi mente se siente potente consciente de que están metiendo ya ese ese estado de superación está me gusta me gusta en segundo punto me gusta porque está es la persona y creo que me gusta que las personas se sientan bien más allá de estar siempre triste para escribir temas tristes que tiene que pasar por eso y que soy su dueño actualmente que no hay mal al que no pueda hacerle frente y aunque el presente no me rente prefiero por mi mal vivir que la muerte aunque me frecuente estar taico indecente no encuentre nada estimulante y caliente prefiero mal vivir que la muerte esa reflexión amigo deja pensando nada en eso porque viste que hay muchos suicidios que te hacen ver como lo contrario pero hay otros como solitario que pasaron por épocas estados muy tristes y ahora que te canté en esto como decir pudo salir y ahora te estás tirando este consejo que es como que no un consejo sino algo que algún pensamiento que nunca creeríamos esas ganas de volverme es fuerte de callar al mundo hasta dejarlo usente que está mirando todo hacia abajo y que esto vendría siendo la tumba ah te has zarpado creo no? puedo decir esta ansiedad nunca se desarma donde esta mi calma mi calma calma llévate el insomnio de mi alma siempre en mi interior con la señal de alarma debe ser re feo debe ser re feo el insomnio yo creo que lo he pasado no se bien si lo he pasado pero he estado no se en eso de que no he podido dormir no se nunca fui a un lugar a checar si es insomnio pero pocas veces me ha pasado que si es como que no puedo dormir he dormido muy poco luego no he podido dormir cansado todo esta ansiedad nunca se desarma donde esta mi calma mi calma calma si me atoran cuando la noche cada día atoran los pensamientos me atoran la angustia me perfora donde la calma mora solo quedan peligros que se atienen a deshora que fluidez tiene solitario amigo vos realmente yo no entiendo porque aun no saca tema con calero ldn amigo no lo entiendo para nada amigo sacate un tema con calero ldn por favor maldito mi sosiego y su cabaldea desertora que me hace comer menos compadre que se enamora todo lo que un dia fui lo que aun no se si seré al fin todos los no todos los si tantas voces hablándome que no se ni lo que decís y mis ojos siguen viendo aunque los cierro como la duda se desnuda en mi cerebro sin dejarme saber si acierto cierro por si acaso asumo el luto y no celebro acostum- las dudas se desnuda en mi cerebro parada tantas voces hablándome que no se ni lo que decís y mis ojos siguen viendo aunque los cierro como la duda se desnuda en mi cerebro osea la duda la forma de desnudar la duda sería como descubriéndola más como que no se está cubriendo por lo que viene siendo cualquier cosa y ahí se está desnudando como se está liberando y la duda como que se está despejando por el cielo y se está aclarando más y puedes verla wow sin dejarme saber si acierto cierro por si acaso asumo el luto y no celebro acostumbrado lo malo son tantos palos apartados sin calos sin drogas aguanto la soga del halo que tantos años me hubo acondicionado tanto tiempo anclado en aquel suyo estado de hombre derrotado que aunque haya cambiado el miedo en el cuerpo es constante como si no fuera bastante todo lo logrado que buen tema me gustó ese tema creo que igual el anterior estuvo mas cebado pero este estuvo mas osea esa pizca mas de emotivo osea por decir que fue mas emotivo emotivo osea emotivo en el sentido de que el te lanza esa frase de superación y lo que siente como el otro que no me acuerdo mucho también pero creo que era un estilo mas hardcore el que era mas cebado me gustó una banda ese tema ah no para el anterior era el tema que era como para la chica ah si oh que te pasó me acordé lo voy a escuchar ahora igual me confundo porque en los directos reacciono a temas de el que son temas viejos escucho mucho de solitarios me lo recomiendan en muchos directos y yo no reacciono y finalmente ver con cual es el ultimo si me recomiendan temas de solitario todo el tiempo esta ansiedad nunca se desarma donde esta mi calma mi calma 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 llévate el insomnio de mi alma siempre en mi interior con la señal de alarma esta ansiedad nunca se desarma esta ansiedad nunca se desarma muy bueno amigo muy bueno espero que hayan disfrutado conmigo se dejen un like se suscriban mas importante pero dejen su like si quieren mas solitario en el canal es lo unico que le pido y bueno ya cosas secundarias ahí si quieren pasar mi tema en la descripción genial escucharlo dejaste un like suscríbete recuerda si estas aca es porque solitario los unio yeah todos 저희 en la descripción de,,, Gracias por ver el video.